Música Acá estamos después de haber perdido 120 vergas, viéndonos. Ahí está Fito, Fito, saludo a la cámara. Fito, di hola. Hola, ¿cómo estás? Manuel, ¿tú has perdido? 120. ¿Molesto? Ya me voy a Perú. Ahí está el San Borja. Uy, uy, que ambiente. Está obviamente. No se molestan porque la silbo, ¿no? No, no estamos haciendo de la rega. Sí. Sílmame, pues, al recuerdo. Unas palabritas aquí. Unas palabritas aquí, mi hermano. Ya está ya, ya está. Bueno, amigos, si se las dejan, acabamos de perder 130 pesos. Bueno, yo perdí aquí el 120. Y a 100 dólares también. Estos sitios están bonitos, de allá. Están donde a Elena y a Silvia, que están molestas. Ya van ganando más de 500 dólares. Yo también perdí a mi marido. Este modo de ahí me gusta. Come see me at the Cabaret Theater in New York, New York. Tickets are available at either New York, New York, or the MGM. Could someone please help me out? No, 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 no. Sí, sí. No, no. No, no. Gracias.